Todo empieza con la locura en la mente de un soñador. Salva, nuestro CEO, un emprendedor amante de la naturaleza que quería dormir bajo las estrellas, pero en un lugar cómodo. Y tuvo una gran idea, montar tiendas totalmente equipadas en campings. Al principio fueron estas tiendas, no eran muy bonitas, pero ahí estaban. Y eran bastante cómodas. Y en este camping, que a Salva le recordaba su infancia. 20 euros en Facebook y lo pedamos. Tiendas cada vez más bonitas, cada vez más reservas. Y al parecer, no éramos los únicos. La gente quería campao. Y en los campings, querían campao. En Andalucía, Levante, Cataluña y toda España. Y llegó el momento de fabricar las tiendas de nuestros sueños. Y la gente enloqueció. Llegó la fiebre de Instagram. Todos querían hacerse fotos en nuestras tiendas. Fuimos la fantasía de los influencers. Se empezaron a tatuar nuestra marca. Y las marcas coqueteaban con nosotros. Todo el mundo quería venir a campao. Desde ese momento, no hemos parado de crecer. Hoy, somos la nueva forma de hacer turismo. Y un referente en el sector de todo el mundo. Una comunidad enorme, enamorada del estilo de vida campao. Pero el mundo está cambiando. El turismo de hoteles y el lujo del cemento causa hoy el 8% de la huella de carbono del mundo. La gente se está cansando de tanto egoísmo. Y entonces ahora, las marcas hablan de cambiar el mundo. Mientras que Campao ya lo está cambiando. Todas las marcas quieren ser campao. Pero solo Campao puede ser campao.